Una duda latente entre las personas que quieren vender propiedades es si una casa hipotecada se puede comercializar. Para llevar a cabo esta acción hay tres opciones, cancelar la hipoteca, subrogar la hipoteca a favor del comprador o solicitar una hipoteca pública. Si quieres ampliar esta información, dale clic al link de la descripción. Y si quieres enterarte de más noticias inmobiliarias, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y visites nuestro blog. ¡Gracias!